Música Esto va a ir. Ven aquí en el centro. Ven aquí. Ven aquí. Gracias. ¿Puedes ver aquí? Sí, mira aquí. Hola, hermano. Hola. Hola. Se ve aquí. Sí. Video, video. Ve aquí. ¡Gracias! 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 ¿Dónde está el puesto? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video